¿Qué quieres, Gallagher? Los desaneamientos están comprados por los constructores e inmobiliarias. Todo lo dirige un tal Otis. Otis quiere que te cueles en esa casa y te cagues en el salón. Eh, me he cagado en el salón de alguien. Algún día serás un poli de puta madre, Gallagher. Gracias, señor. ¿Quién cojones es esta? ¿Julia? Dijiste que era joven, pero... ¿Tú quién eres? Soy Sandy. Su novia. Tenemos orden de arresto de Deborah Gallagher. Por corrupción de una menor, Julian Nicolo. Mierda. ¡Está huyendo! ¡Alto! ¡Policía! Así que lo del gimnasio funciona. Por ahora tengo 20 socios de pago, colega. No me voy a ir a Milwaukee, ya te lo dije. Ven conmigo a ver la casa. Tiene dos dormitorios, un jardín... No necesito verla. No fastidies. Necesita arreglos. ¿Dos dormitorios? Sí. Yo os declaro marido y marido. ¿Ahora? Sí, ahora. ¡Á status! ¡Gracias!